Hola, hola, ¿qué tal amigos televidentes del Norte TV en TV Radio Los Lagos? Nos encontramos aquí en la parroquia La Dororosa de Priorato, al norte de Ibarra. Hemos venido acá porque vamos a tener una invitada muy especial en diálogo abierto. Vamos a hablar con Yadira, la sensual. Es nuestra invitada del día de hoy. Y estamos con una madre, esposa y artista, Ibarreña, de aquí de la parroquia La Dolorosa del Priorato. Como le habíamos dicho, estamos con Yadira, la sensual. Yadira, qué gusto tenerla aquí en su casa, en esta parroquia, en este parque tan emblemático de la parroquia, de la ciudad. Estamos al norte de Ibarra y qué gusto tenerla aquí. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí para hacerles conocer un poquito más de este personaje, quien es la que les habla, la sensual Yadira. Y qué gusto que hayan venido a visitarnos acá, a nuestra linda parroquia, El Priorato. Y cómo no dar a exhibir este hermoso parque, 6 de octubre. Muchas gracias. Yadira, ¿hace cuánto en la música? En la música estamos ya como 10 años. 10 años. 10 años. ¿A quién le canta usted? Le cantamos al amor, al desamor y a la alegría. ¿Qué tal la carrera de artista? Es bonita, es bonita porque conocemos cosas que en una vida normal no podríamos conocer, no podríamos disfrutar de cosas diferentes. Ya, hace 10 años en la música, ¿cómo ha sido esa mezcla llevar, ser madre, ser esposa y ser artista? ¿Cómo ha sido? Pues es un reto, sí, la verdad, pero cuando haces algo que te gusta y lo haces con el corazón, nada es imposible. Ha habido veces que me ha tocado, pues, con mis hijos a las presentaciones, pero ahí hemos estado. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tenemos, bueno, perdón, tengo tres hijitos, tres hermosos hijos, dos princesas y un varoncito. ¿Cómo llaman? Mi primer hijo se llama Gael, mi segunda hijita se llama Estefanía y mi tercera hija se llama Victoria. ¿Les gusta la música? Victoria, Victoria, la última, pues ella pasa más tiempito conmigo, ya que mis hijos, los grandecitos, se van pues a la escuela. Y Victoria está escuchando, ella canta, ella, lo que la mamá dice, pues ella también. Usted sabe, los niños hacen lo que ven. Ya, Yadira, ¿usted tiene antecedentes en su familia que hayan sido cantantes? Pues, la gente que me conoce ya en la música, los vecinos del barrio, me comentan que mi mamá cantaba. Ah, su mamá. Sí, en el tiempo. ¿Cómo llama su mami? Mi mami se llama Norma Jara. ¿Ya? Ella cantaba. Sí. ¿Recuerda usted, la recuerda ella en los escenarios cantando? No, no la recuerdo, pero las personas que nos conocen, me dicen que me parezco mucho en el tiempo. Ya, 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 ya. ¿Quién más aparte de su mami? ¿Tiene más hermanas? No. ¿No? No. Ya. Tengo, o sea, más hermanas sí, pero en el ámbito de la música soy la única. ¿Usted es la única? Sí, o sea, como que venimos de la rama de la música porque mi hermano es DJ. Ah, ¿cómo se llama su hermano? Joseph Guaman. Ya, DJ qué. DJ Cacique. Él maneja el estudio y el disco móvil de la esquina Sistema Móvil que es de mi padre. Ya, ¿y él le hace a usted las grabaciones si han coincidido? Él es el que me hace las músicas, él es el que a veces le robo un tiempito de él pues y le digo, por favor, ñaño, ayúdame, necesito una pista. Entonces mi hermano a veces deja de hacer sus cosas y... Ah, qué bien, qué chévere, qué chévere. Hace una semana me comentaba y decía, ya pues, Yadira, vamos, tenemos que hacer algo nuestro, algo propio. Ya. Quiero grabar músicas propias, me dijo. Ya, se viene alguna sorpresa. Sí, 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 sí. Sí, un desafío, grabar música propia, inédita. Pues, sí, he conversado con colegas que les gusta la música igual y ellos me dicen, pues, para grabar una música o sacar una música inédita tienes que basarte a lo que te ha pasado en la vida. Entonces, a veces parece que fuese un poco de reto, pero pues nada es imposible. Yadira, ¿qué música toca usted, canta, interpreta? Bueno, pues, a mí me gusta de todo un poco. Yo le hago a la tecnocumbia, le hago al pasillo, le hago a la rocola. ¿Todos con artistas locales, ecuatorianos? Sí, 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 todos son artistas ecuatorianos. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado durante su trayectoria? Lo más bonito, creo que, lo más bonito y lo que yo me llevo en, lo que yo me llevo en el corazón es cuando la gente corea conmigo las músicas que yo llevo. Ya. Cuando la gente baila la música que yo llevo. Y veo que le gusta a la gente lo que yo hago. Ya. Eso es lo más hermoso que me puedo venir trayendo. ¿Cómo han sido estos años en pandemia, donde todo el gremio artístico, musical, se paralizó? Pues sí, sí fue un poquito duro, pero pues tampoco nos quedamos atrás. Como le comento, mi hermano pues tiene los micrófonos, tiene los juguetes necesarios. Y pues estuvimos en vía online también. Ah, qué chévere. ¿Su hermano vive aquí en Ibarra, aquí en Priorato? Sí, mi hermano vive aquí en Priorato. Ah, se ha presentado aquí y vimos que estaba en las fiestas y todo. Sí, gracias a Dios, pues a la gente de acá de mi barrio, y no solo de mi barrio, sino de la ciudad blanca como es Ibarra, gusta de mi música. Hemos tenido presentaciones por aquí en Priorato, en Chorlaví, en San Antonio, en Alpachaca, en varios lugares de nuestra ciudad. ¿Es difícil ser artista? Cuando es algo que te gusta, no. No es difícil ser artista. ¿Y cómo combinar los conciertos con el cuidado de sus hijos, con su esposo y todo? Pues, gracias a Dios, tengo un esposo que me ayuda. Está conmigo en las buenas y malas, en las que, pues él a veces, mientras yo me preparo, alisto mi música, mis pistas y lo que tengo que llevar yo, pues él está preparando a los niños. Porque, sí, me apoyan. ¿Cómo se llama su esposo? Freddy Kilka. Freddy Kilka, es el soporte, ¿no? El soporte. Vemos que por aquí estaban sus hijos. Sí, 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 mis hijos. Victoria, Gael. Y Estefanía. Y Estefanía. ¿Quién nos puede cantar? ¿Puede interpretarnos alguna canción? Claro, sí, sí, sí podemos interpretar. Vamos a interpretar un pasillo. ¿Ya? Un pasillo ecuatoriano con un toquecito diferente. ¿Ya? ¿Cuál es esa canción? Bueno, pues es la bocina. Es un pasillito, pero vamos a ponerle el toquecito diferente. Bueno, vamos a escuchar aquí en Diálogo Abierto la bocina con Yadira la Sensual. ¿Cuál es la canción? Vivir en el campo, en el campo triste Que sonan bocinas, que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba y con toda ternura Por ella lloré, por ella lloré Muy bien, muy bien, muy bien Ese talento, talento ibarreño Aquí en Diálogo Abierto Un programa precisamente para conocer a los talentos A las figuras, a esos personajes que los tenemos aquí En nuestras calles, la gente del común La que está en los barrios, en las casas Y justamente nos encontramos aquí en el parque 6 de agosto De la Dolorosa del Priorato al norte de Ibarra Hablando con Yadira Yadira, en el tema musical, esta canción ¿Qué le representa? ¿Le trae nostalgias? Más que nostalgia, me gusta es Cuando yo voy a un concierto O a dar una presentación mía Encontramos personas de toda edad A la que nos gusta de todo un poco Hay gente que nos gusta la cumbia La tecno cumbia Y hay gente que les gusta el pasillo Yo he acudido O me he presentado en escenarios En donde me han dicho Yadira, necesitamos que nos cantes un pasillo Y eso es lo que yo me gusta Me gusta llegar de todo un poquito a la gente ¿Géneros como la salsa, merengue, algo más tropical? Me gusta, me gusta A mí me gusta todo tipo de música Y más me gusta cuando yo la canto Y siento que tengo un tono como que va con el ritmo de música Entonces, me gusta de todo un poco Los aplausos son el alimento del artista, ¿no? El alimento del artista ¿Qué se siente? ¿Cuál es la sensación cuando usted está en una tarima ahí Mil, quinientos, trescientas personas Y usted acaba de cantar y le aplauden? Es el mejor, o sea, bien dice el dicho O el eslogan El aplauso es el alimento del artista Cuando yo veo que me aplauden O creo que cualquier artista Al sentir los aplausos de su gente De su público Es donde con más ganas Sigue la demás presentación Usted nos decía que está en la música hace diez años ¿Pero qué le cautivó? ¿Cómo fueron esos inicios? A ver, justamente fue en este mismo parque Seis de octubre No sé, de la noche a la mañana Pues hubo un programa Pues antes, los años anteriores Habían eventos en los que buscaban talentos En los que buscaban gente que les guste la música De aquí, de aquí del barrio Entonces pues apareció el programa Que iban a buscar los artistas Y al mejor artista pues Gracias a Dios tuve Tres años hubo ese Ese festival Ese festival Sí, en este mismo lindo parque Seis de octubre Recuerdo que el primer año Pues dije Yo quiero ir a cantar ahí Yo quiero ir a cantar ahí Y pues no sé No sé O sea, no sé cómo fue que me nació Yo quise cantar ¿No sintió nervios? Pues le cuento que la primera vez sí ¿Ah, sí? Sí Entonces mi papá me ayudó Me dijo Bueno, entonces busquemos las pistas Y recuerdo que en dos días Yo tuve las pistas Y pues eran canciones que yo ya me las había Ya había escuchado antes Entonces Me traje mis pistas Y pues quedé en segundo lugar Ya En segundo lugar De diez artistas que estuvimos aquí presentes Quedé en segundo lugar Y pues al próximo año Quedé en tercer lugar Y el próximo año pues quedé en primer lugar O sea, fue segunda, fue tercera y fue primera Y fue primera Y ahí arrancó la carrera Ahí es que arrancó Desde el primer año diríamos Arranqué con nervios Nerviosismo Recuerdo que mi voz se me entrecortaba Recuerdo que temblaba Porque era la primera vez que yo me ponía en un escenario Ya, como artista ¿Tienen que tener un cuidado especial en la voz? Pues sí Sí, sí Pues en este caso es mi esposo El que me trae el secretito Hay unos shots que él me trae Que cuando estamos un poquito agripados Pues nos ayuda Y pues he cogido el shot Que cuando tengo una presentación Pues ese shot me lo mando Antes de Ya, ya, ya Y es efectivo O es más que todo cábala Digamos que yo le tengo fe Ya, ya Yo le tengo fe Y pues Ese sería mi secreto Ya, ya dirá Ya para irnos despidiendo ¿Qué le puede dejar usted un mensaje A las artistas A los artistas que la están viendo Y que por ahí no dan ese paso Y sienten un poco de temor De vergüenza De nervios De miedo Un consejo Que La música Alegra corazones La música tiene el poder de alegrar O entristecer corazones Y que si nos gusta la música Que salgamos Salgamos Y Y demostremos lo que somos Demostremos lo que somos Porque Dar lo que nosotros tenemos O lo que nosotros somos O el talento con el que nosotros nacimos O tenemos Para dar al público Es lo mejor Que podemos Dar al público Y como no podía ser de otra manera Aquí en Diálogo Abierto Nos despedimos a lo grande Con música Con música De la sensual Yadira Y recuerda que te lo canta con amor La sensual Yadira Hoy que te vas Sin decirme adiós Sin darme siquiera Una explicación Nunca imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz Y si me olvidas En otros brazos Nunca serás feliz Tendrás el alma Hecha pedazos Porque te harán sufrir Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo Te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo Te amé Como yo Te amé Como yo Te amé Ahí está Ahí está La música ecuatoriana Lolita Sedeño Artista ecuatoriana Que no la interpretó La sensual Yadira Amigos televidentes Con esto Llegamos al final Y nos vemos En otra ocasión Desde otro punto de Ibarra Desde otro lugar de Imbabura Aquí en Diálogo Abierto Amigos vanilla Un Ayurveda De todas las líneas Llegamos Te amé Amigos Vivimos Creep Si Se Cam